Música Bueno, como podran ver soy adicto al chocolate Tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro Este es mortal porque tiene las almendras enteras No es que esta picadito ni nada, tiene unos pedazos así de almendras Y los granos que me salen no son pornojos No es que tenga sexo bastante seguido pero cada tanto hay una alegría Es por comer chocolate Música Es el fruto del paraíso y vamos a ver que onda con este fruto Y no me va a pasar como con la chirimoya que me compre un kilo y no me gusto Y bueno, no me acuerdo si fue a parar a la basura o lo regale Algo de eso, algo creo que hice con eso, pincha esto Música Música Ahora si va como piña Música Es una situación rara adentro de la boca Música Porque es muy gelatinosa pero dicen que tiene tres veces más potasio que una banana Música Música Ya saben, viajen un poco para descubrir este tipo de frutas Música Música Otra semillita Música 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 También leí que se puede hacer unos ricos cocteles Música Lástima que esto no pasa a la frontera pero bueno Música 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 una cosa de acá de santavos de chile es que los billetes son de plástico se puede espujar hacer así y no pasa nada porque son de plástico no sé por qué acá en colombia tienen los paquetes de galletitas así bien chiquititos te compras, te compras un paquete entero pero en realidad te compras esta **** yo que como un promedio de 32 kilos de galletitas al año no puedo andar con esos paquetitos de **** eh mira semejante paquetitos para cuatro galletitas chotas, cuatro galletitas chotas se pueden hacer un paquete así grande y me solucionan, dos paquetitos mira, paquetitos este es **** que suelo comprarlo todos los paquetitos, 18 paquetitos yo tengo, 18, me los voy a meter todos bien en **** chau